En esta ocasión visitaré el municipio de Jericó, el cual voy a visitar la región del suroeste antioqueño. Y sí, ya vamos saliendo del área metropolitana, del municipio de Caldas. Una vez llegué a Golombolo, mejor dicho, se llegué a Peñaliza y voltó a mano izquierda con rumbo a Puente Iglesias. O para mejor dirección, pues, el río arriba. No sé si se alcanza a escuchar el sonido, pero es de un animal raro. Vamos a mirar si lo puedo ver. Bueno, ya estamos en el tramo final para Jericó. Ya solo me faltan 17 kilómetros. Y me ha hecho un buen... Por eso nos dice Toño que los solteros no nos casemos. Porque el santo matrimonio es un Cristo mal y una Virgen menos. Hombre pobrecito Toño y del ombligo no tiene nada. Ya se le acabó el madroño y ya no tiene las dos guayabas. Muy triste me dijo Toño, compadre que cruz tan dura. El bendito matrimonio al que no mata lo desfigura. Toño, te casaste Toño, Toñito, se le acabó el madroño. Toñilas, y del ombligo nada. A ver las dos guayabas. Toño, te casaste. A ver las dos guayabas.